Bueno, el tema de los resultados del evento electoral de recién pasado domingo, donde evidentemente el partido oficial, el partido de la democracia moderno, aplastó a la oposición, no es necesariamente así. Hay quienes lo ven desde otra óptica. Y mi compañero Mundo en la pausa me comentaba una cosa en la cual él tiene razón. Yo quiero que, como él me lo explicó a mí, se le explique a nuestro televidente. Muy sencillo, don Freddy. Como le dije ahorita, hay la percepción... Sí, de que aplastó. De que aplastó. Y realmente no fue así. Porque, lo primero es que históricamente el que está en el gobierno... Tiene la ventaja. Tiene una ventaja, especialmente en las municipales. Porque en las municipales siempre el voto, hay un alto grado de abstención. Sí, sí, sí. Entonces, eso permite que el gobierno, que tiene unos votos cautivos, como son, por ejemplo, los empleados públicos, los miembros de su partido, las botellas, ahora está de moda las pensiones, y en los recursos que tiene el Estado, se ponen de manifiesto, en unas votaciones donde hay limitados, limitados votos, porque hay una alta abstención, puede ganar y pasar lo que acaba de pasar. Eso no implica que ya ganó. Eso no implica que ya ganó. Porque, de por sí, a pesar de que luce aplastante por el hecho de que obtuvieron mayoría de la alcaldía, y las más importantes, y eso sí es una ventaja, que se va de alguna manera a manifestar, porque evidentemente ahora esas alcaldías que se ganaron van a votar, van a trabajar para que gane el partido de gobierno. Pero, al final del camino, si usted analiza que lo que fueron fue, hubo una diferencia de apenas un poco menos de 100.000 votos, o sea, el gobierno sacó 1.800.000, y la oposición sacó 1.700.000 y pico. Eso quiere decir que no ha pasado nada. Ver si ha pasado algo, pero desde el punto de vista de cantidad de votos, prácticamente no ha pasado nada. Una ventaja propia de la abstención, y la ventaja que acabamos de explicar, que cuando hay abstención, tiene el gobierno que la provocó él mismo, comprando votos, porque compró, el trabajo del gobierno fue, aparte del avasallamiento, previamente regalando bonos, regalando dinero, dando comida, dando letras domésticas, sin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar de toda la normalidad. La compra de alcaldes, ya ni siquiera, ya ni siquiera que inició desde el principio con eso, si no hablamos ya de compra de alcaldes dos días antes del proceso electoral, porque le compraron la candidata alcaldesa del PRD en Santo Domingo Oeste. Le dieron, de acuerdo a las informaciones, 25 millones de pesos. Y también compraron el alcalde de Montecristi, que es de la Fuerza del Pueblo, y a ese le dieron 10 millones de pesos. Más, le tenían un permiso de una especie de mina, o sea, tenían amarrada, le dieron el permiso y le aseguraron que le van a comprar, y aseguraron que le van a comprar también el material. Entonces, ahí hay un abuso, abuso excesivo de los fondos del Estado. Si haciendo todo eso que hicieron previo, y luego ya en el proceso, ¿qué se hizo? Bueno, que al que se sabía que podía, que iba a votar por el gobierno, lo llevaron y le dieron su chelito, pero también a los que se pretendía o se entendía que podrían votar por la oposición, entonces le compraron la cédula. Y eso provocó una gran abstención, aparte de la abstención histórica que hay. En consecuencia, si aún con todo eso, tú apenas sacaste 100.000 votos más, o un poco menos de 100.000 votos más, evidentemente que todavía hay guerra. Bueno, ese es su parecer, yo se lo respeto. Yo creo que no fue tanto así, pero nada. Lo importante es que de lo que pasó el domingo todavía se sigue hablando. Un tema que ha salido a relucir es el planteamiento que dice que lo que más convendría al país sería juntar las dos elecciones, las municipales con las presidenciales y legislativas, a partir del costo que tienen estas elecciones municipales, donde se gastan 3 o 4 mil millones de pesos. Concho. Y justamente ese dinero se ahorraría en caso de que vuelvan a juntarse los dos de 20. Sí, pero eso creo 4 mil millones de la Junta, lo que establece el presupuesto. No, del Estado. Del presupuesto de la Junta. Sí, pero con lo que gastó el gobierno, ahí se fueron como 2 mil millones más. Sí, lo que pasa es que eso la gente lo ve como el derecho al pataleo que tiene la oposición que perdió. No, 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 no. Es que eso es una manipulación de la realidad. Si usted hace algo malo, yo tengo la obligación, los comunicadores tenemos la obligación, y los políticos que participaron en el evento, que fueron afectados por eso, tienen la obligación de hacer la denuncia. No, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Porque si no, ¿qué va a pasar? Yo estoy de acuerdo con eso. Si no hace la denuncia. Justamente por eso la... ¿Me quedo dado? O de que no hago la denuncia porque después me van a decir que estoy pataleando. No, 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 usted tiene todas las razones. Pero yo lo que me quería referir al tema de juntar los dos eventos, porque esa pregunta se la hicieron al presidente ayer en la rueda de prensa, la semanal, y mucha gente cree que es importante que eso se junte, esos dos eventos, y otros creen que no. Pero vamos a oír el parecer que tiene el presidente de la República sobre el particular. En ese inmueble, presidente, dos preguntas. Quisiera aprovechar su respuesta con relación a lo siguiente. Viendo ese nivel de atención que usted acaba de señalar, que la Junta ha manifestado, y ese proroteo donde usted lo ha llevado, ciertamente. Quisiéramos saber, si ante un eventual gobierno suyo, ¿usted podría proyectar, promoverle una reforma constitucional en el sentido de que se puedan unificar las elecciones municipales y presidenciales toda vez que las elecciones presidenciales motivarían a la fortaleza de ese voto municipal? Esa es mi primera pregunta. La segunda, presidente, es usted ha seguido con su grito en las Naciones Unidas de ya el problema haitiano ha tocado fondo, presidente. Eventualmente, hemos visto que la crisis en el tiempo se ha ido prolongando. Este fin de semana, el Programa Mundial de las Naciones Unidas ha pedido que se cree un canal sin restricción para que las ayudas humanitarias puedan llegar a Haití de alimentos toda vez que el 44% de la nación está no adoleciendo de poder conseguir esos alimentos. La pregunta, presidente, es ¿qué nueva información tiene el gobierno dominicano con relación a lo primero? ¿En qué estado es la policía keniana que iba a llegar a Haití para pacificar a Haití? Entonces, ya vimos que recientemente murió un oficial de esa que iba a participar en esa comisión, que era parte de los coordinadores y que no se han establecido las reales razones del fallecimiento en Washington. Y lo segundo, presidente, es que se ha creado una unidad recientemente con el gobierno de Estados Unidos, lo dijo el Nobelist antes de ayer, una unidad de luchar contra el crimen transnacional en la policía haitiana. Esto fue creado con el gobierno de Estados Unidos en este fin de semana. Entonces, quisiéramos saber si el gobierno dominicano tiene también información o ya ha hecho contactos esa nueva unidad transnacional a los fines de, que es la finalidad de esta unidad, de conseguir información para los delitos transnacionales que se vayan a llevar a cabo entre Haití y otras partes del mundo. Quisiéramos saber quién tiene esa información. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, en relación con la policía, nosotros siempre colaboramos, no con la policía de Haití, con cualquier policía a través del Interpol, para cualquier información. No tenía conocimiento de la formación de esa policía, pero el mecanismo de colaboración es a través del Interpol cuando existe. Ya ustedes saben mi posición, la extené hace exactamente una semana, el martes pasado, en Nueva York, en una reunión del Consejo de Seguridad. Creo que habían algunos temas económicos, hay una reunión ahora también ministerial, donde va a participar Estados Unidos, en Brasil, y donde van, creo que del G20, donde van a tratar los temas de los fondos para Haití. Yo creo que es un tema ya que, además de la parte legal, el tema de los fondos de Haití, y tenemos informe también de que Kenia está haciendo su preparación. No podemos decir exactamente cuándo, pero que está haciendo su preparación para eso. Nosotros seguimos preparándonos, teniendo para cualquier eventualidad que pase en Haití, y nos reunimos semanalmente para eso, y tratando de controlar, repito, cualquier situación que sea de seguridad nacional para nuestro país. En relación con las elecciones, casualmente, estas fueron las primeras elecciones normales, donde solamente en la parte municipal. Recuerda que en el 20, eran condiciones especiales, y fue la primera vez que solamente el voto municipal. Recuerda que anteriormente era el voto municipal y el voto congresual. Yo pienso que no es la mejor manera de tres meses, una diferencia de tres meses, o se dejaba en dos años o se unificaba. Pero ya la Constitución la tiene así, y ya lo que tenemos es que buscar la vía. Si hay un consenso nacional en ese sentido, pues nosotros nos sumaríamos a ese consenso nacional. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Ruperto Alí, periodista del periódico digital Imparcial RD. Mi pregunta va al sector eléctrico. No tiene que ver con la seguridad alimentaria, sino con referente al déficit de los 1.405 millones de dólares que lleve a este sector las EDES. ¿Y qué está haciendo su gobierno para reclamarle a las EDES que inviertan más en la pérdida de energía y el gobierno dominicano no tenga que estar invirtiendo tanto dinero en un cáncer? Hemos visto lo eficiente que ha sido su gobierno. Lamentamos que usted entró en pandemia, pero ya no estamos en pandemia. ¿Qué va a hacer el gobierno de ahora en adelante? Mira, el periodo anterior le daba alrededor... La respuesta del presidente sobre unirla a dos... Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Porque tal y como han dicho varios colegas que he escuchado, el arrastre va a existir como quiera. Esa fue la razón por la cual supuestamente se trató de separar para que no hubiese arrastre y para que los alcaldes pudiesen hacer propuestas y los regidores... Al final del camino no hay ninguna propuesta de ninguno de los regidores. El único regidor que yo había haciendo propuestas fue a Domingo Contreras, que como quiera los barrieros. Porque parece que la gente no le importa eso. Y los regidores, la gente ni lo conoce. Hay muy pocos regidores que tienen propuestas y que van a los medios y tienen propuestas interesantes. Y entonces se gasta una cantidad de dinero impresionante. Por ejemplo, miren ahora. Ahora estamos hablando de que hablamos de una abstención que si se tomara en cuenta los votos del exterior, una abstención de un 70%. Solamente votó el 30%, excluyendo a los votantes del exterior que no lo tomaron en cuenta. Entonces hablamos de una abstención que supera el 54%. Es decir, que el supuesto mal que se quería erradicar, sigue ahí latente, vota una cantidad ínfima. Estamos hablando de que todos los alcaldes, absolutamente todos los alcaldes, o casi todos los alcaldes, van a votar sobre una minoría, sobre la base de un voto de una minoría. Porque estamos hablando que, por ejemplo, el PRM, en su conjunto, sacó apenas el 18% de la votación del votante que está inscrito en el padrón. Muy poco. Entonces, si hay tan poco interés en el voto municipal, y eso cuesta tanto dinero, bueno, vamos a unificar y ya. Un solo gasto, y la gente ese día vota, y posiblemente el voto sea mayor por los alcaldes y los regidores, porque ese día está el estímulo que da a votar por las presidenciales, las congresuales, que son las que llaman la atención y convocan al pueblo dominicano. Sí, yo pienso que es atendible juntarlo. ahora, el problema es si eso tiene que modificarse la constitución para ello, o si la Junta puede decidir. Hay que modificarlo. Sí, entonces, eso es peligroso. Creo que hay que modificar. Eso es peligroso porque la modificación de la constitución siempre arrastra problemas colaterales porque se aprovechan para hacer determinadas cosas. Bueno, como se dice, el presidente quería aprovechar lo que ha sido para probar, propuso una modificación a la constitución y surgió el temor de que la intención era modificar la constitución para permitir la reelección presidencial. Porque todavía está latente don Freddy. Ahí, entre, la gente se ha preguntado, yo de manera particular tengo que decir porque no fue una actitud solo del PLD sino también de la fuerza del pueblo. Se vio tímida. Se vio tímida la participación, el trabajo en el terreno de parte de los fuercistas y los PLDistas. Esa es la verdad, hay que decir la verdad. Ahora, está latente, algunos han pensado o se han preguntado, pero el PLD no se vio y no será que todavía está en el aire la supuesta negociación hecha entre Danilo, Luis, Hipólito. A propósito de la supuesta negociación, hoy en... Hay que tener cuidado, estos políticos son peligrosos. Miren, entre la... El día informativo hay dos informaciones interesantes. El reinicio de la docencia en los planteles públicos y en las universidades que había sido suspendida tres o cuatro días antes de las elecciones municipales porque los planteles sirvieron de recintos electorales para hacer el evento. La asistencia fue más allá de lo normal para los reinicios de clases a partir del llamado que le hizo el Ministerio de Educación al profesorado y al estudiantado y qué bueno que sea así para recuperar ese tiempo que se perdió durante esos días sin clases. La otra noticia. La renuncia de Ramón Ventura Camejo del PLD, miembro del comité político de ese partido, un dirigente importante, quizás más importante dirigente del PLD en Santiago, uno de los más respetados y dice que se retira a reflexionar después de ver la debacle de su partido que ocurrió en Santiago. O sea que ese es un golpe duro para el PLD pero detrás de esa noticia parece que vendrán otras renuncias de dirigentes importantes del PLD que no están conformes con lo que ha pasado. Bueno, mire, don Freddy, tiene que llegar el momento en que la gente se retire y mucho más cuando ya tiene cierta edad o cuando su gestión como dirigente político no está dando resultados. lo que en España por ejemplo hace tiempo que por ejemplo Danilo Medina y toda esa cúpula dirigencial del PLD hubiese renunciado ¿por qué? Porque fracasaron. Y entonces ahí la cultura es que si yo fracasé tengo que darle la oportunidad a alguien que pueda venir a hacer algo por ese partido y la verdad es que esa debe de ser una cultura que ya se empiece a instalar en el país. ¿Usted perdió? Le pido permiso para los comerciales. Vamos arriba.